El accidente ocurrió en el municipio de Tlalnepantla, donde testigos aseguraron que la unidad con número económico 034 perteneciente a la ruta 44 a 1, era conducida con imprudencia. El choque se registró en la vía Gustavo Baaz, al cruce con la avenida Lago de Guadalupe en el municipio de Tlalnepantla. Los servicios de emergencia se dirigieron de inmediato a la zona para atender a algunos de los afectados. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Lomas Verdes, mientras elementos de tránsito abanderaron el sitio para evitar un nuevo accidente.